Pica, no pica, los cabalitos de Olga. Perfecto. Chef, gracias por estar aquí y gracias a Les Dai de la Universidad Panamericana porque tenemos mucho que hacer el día de hoy. Tamales de cazuela. Eso, ¿en dónde se comen esos tamales? Estos son muy consumidos en el centro del país. Bien. Bueno, ya por lo pronto tenemos aquí las cazuelas. Ya tenemos todo listo. Y los ingredientes. Sí, muy fáciles, van a aparecer los ingredientes en la pantalla. Claro, Chef. Nada más los vamos a ir incorporando y dando los detalles importantes que no debemos descuidar para que nos quede perfecto nuestro tamal. A ver, Chef, ¿cómo curo la cazuela? Ok, para curar las cazuelas lo que yo hice fue ponerle un poco de cal con agua concentrada, untarla por dentro o por fuera, dejarla reposar un día y después la enjuague y ya la usé. Perfecto, para que no esté soltando tierrita. Muy bien, ya está lista la cazuela y ahora, Chef, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a comenzar con la cocción de la carne de cerdo. Podemos utilizar pulpa de cerdo, podemos utilizar costilla, la parte que cada quien le guste más, que prefiere. Para más sabor. Y lo vamos a poner más o menos un kilo de carne, lo vamos a poner en agua, en ebullición con cebolla, con sal, con ajo, como 45 minutos. Perfecto. Cuando se enfríe lo vamos a desmenuzar y vamos a reservar el caldo de cocción porque lo vamos a utilizar para los chiles. Perfecto. De los chiles necesitamos el chile pasilla, que es este chile largo, el oscuro. Bueno, vamos a ocupar el chile seco mulato, que es el poblano cuando se seca y vamos a utilizar tres piezas de cada uno. Perfecto. Sí. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos en agua? Los vamos a asar primero. Primero los asamos. Los asamos sin que se nos quemen porque si se nos queman amarga la preparación. Ya que los asamos, los vamos a colocar en el caldo de la cocción del cerdo. Ah. Y le vamos a poner tanto el ajo como la cebolla, todo lo que utilizamos. Ajo, cebolla y los chiles. Exacto. Lo dejamos remojando para que sea más fácil el poderlo licuar. Perfecto. Y también vamos a asar jitomates. Eso es. Con todo y la piel los asamos, ya que queden ligeramente tostados sin quemarlos. Los vamos a pelar, les vamos a retirar las semillas. Ajá. Vamos a aprovechar el corazón porque luego le desprenden todo el corazón y es merma. Entonces perdemos cantidad del jitomate. Muy bien. Solo las semillas. Solo las semillas. Y la piel. Y todo esto lo vamos a licuar. Perfecto. Sí. Así que vámonos a la licuadora. Ahí van los jitomates, los chiles que ya se remojaron junto con el ajo y la cebolla. Y un poco del caldo de cocción. Del caldo de cocción de la carne de cerdo. Vamos a aprovechar también para colocar los aromatizantes. En este caso puede ser la canela en raja o podemos utilizar canela en polvo. A mí me gusta más cuando es la canela. Sí, 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 claro. Porque desprende mucho más los olores. Una rajita. Así es. Dos pimientas, tabasco. Enteras. Ahí van a la licuadora. Dos clavos de olor. El clavo, claro. Sí. También con cuidado estas cantidades porque pueden cambiar el sabor. Y vamos a utilizar un poco del caldo. Nada más. Vamos a evitar que esté caliente. Todo lo vamos a dejar enfriar. Todo enfriado. Si está caliente, corremos el riesgo que nos bote la tapa de la licuadora. Exacto. Sí, nos manchemos y ensuciamos toda la cocina. No, 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 de eso no queremos. Ya está todo en frío y echamos a andar de licuadora. Y lo empezamos a licuar. Cuando se licua, que queda espesito, ¿qué hacemos, chef? Este lo vamos a reservar. Lo vamos a dejar aquí. Ya tenía una un tanto preparada. Ah, así queda. Perfecto. Esa salsa que huele delicioso. Le sazonamos con sal y vamos probando bien. Vamos a checar bien la sazón. Es lo que le digo al chef. Qué bárbaro. Él tiene que estar prueba y prueba y prueba. Y ven, tiene cuerpecito, pero de veras. Es un delgadito hermoso el chef Cabrera. Muchas gracias. A ver. Después vamos a continuar con la masa. Esta masa es la que encontramos en cualquier tortillería. La vamos a disolver, como decimos generalmente en las casas, con un poco del caldo. Todo con el mismo caldo donde se coció la carne. Así es. ¿Y la trabajamos con las manos? Puede ser con la mano, hasta que quede completamente suave, sin grumos, bien integrada la masa. Exacto. Aquí ya tengo. Aquí ya está trabajado para la televisión. Vean cómo es una masa mucho más suave. Muy suave, con una textura muy, muy suave. Y a esta masa le vamos a dar una precocción. Este tamal es un tamal de dos tiempos de cocción. Uno en la estufa, en nuestro fogón, y el segundo ya va a ser directo en el horno. Entonces, vamos a colocar un poco de manteca. Claro, los tamales deben llevar manteca, mi querido chef. Por supuesto, es el sabor. Es el sabor. Y ahí estamos trabajando directamente ya en la cazuela. Así es. La manteca. Bien, la manteca. Y en ese momento vamos a integrar la masa. Este tipo de tamal, bueno, para hacer tamales hay dos tipos. Que van a ser los de la masa aireada, que generalmente encontramos en cualquier esquina por la mañana. Los que vienen con la hoja de maíz. Con la hoja de maíz. Y esta masa, el resultado de nuestro tamal va a ser una consistencia más... Ligera. Más ligera, con pequeños orificios, agujeros, que son las burbujas de aire que se forman. Perfecto. Y este otro tamal es el tamal atolado o de masa colada. Así es como se llama. Por la consistencia, sí. Perfecto. ¿Qué debo esperar de este tiempo de esta cocción de la masa en la manteca? Vamos a darle cocción lenta, constantemente estarle moviendo. Eso. ¿El fuego cómo va? ¿Suave? Medio alto, de preferencia. Ah, bueno. Siempre y cuando le estemos moviendo constantemente. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarle la cocción hasta que la masa, cuando la separemos, no se vuelva a unir. Y... Ah, cuando yo pase la cuchara por el fondo de la cazuela, que quede separada. Que quede separada. Bien. Si fuera una cuchara un poco más pequeña, bueno, yo la puedo recargar y la cuchara se va a quedar detenida, se va a quedar parada. Ah, perfecto. Esa consistencia es la que queremos lograr para ya tener nuestra masa lista. Hasta ese punto. Exacto. Perfecto. Lo más importante para la elaboración de los tamales es tanto el batido que le demos a nuestra masa cuando son los tamales aireados o la cocción, el punto exacto de nuestra masa atolada. Perfecto. Esta masa también la vamos a sazonar, un poco de sal, hay quien le pone un poco de pimienta. ¿Se puede? Se puede también. Perfecto. Y lo vamos a dejar así reposar en cocción lentamente por un buen rato. Perfecto. Hasta que logremos eso que decía el chef de hacer la prueba del fondo de la cazuela. Chef, aquí ya logramos exactamente la consistencia que querías de la masa. Así es, ya se separa y lo que vamos a hacer en la otra cazuela, vamos a colocar una parte de nuestra masa y la vamos a distribuir. Perfecto. En la base, ¿a la cazuela le tuvimos que poner algo abajo o nada más necesario? Si quieren puede ser un poco de manteca caliente, vamos a poner más sabor. Ándele, muy bien. Lo vamos a distribuir bien que cubra toda la base. La base. Y la siguiente capa es de... Y después vamos a ir a hacer una capa de la carne con el adobo, con nuestra salsa que preparamos. Ah, primero incorporamos el adobo a la carne, mezclamos muy bien y esa es la siguiente capa que vamos a poner. Exactamente. Encima, es como si fuera el relleno del tamal. Nada más que acuérdense que este tamal no lo vamos a comer en rebanadas, este no va separado en las hojas. Así es, este es un tamal familiar, para compartir, no individual en hoja de plátano ni tampoco en hoja de maíz. Exactamente. Podemos utilizar la hoja de plátano para cubrirlo ahorita que vayamos al horno, también para que le dé un toque de aroma. Perfecto. Después de esta capa de pollo con el adobo. Lo vamos a... Bueno, si consideran que es poco el adobo. Le ponemos más encima. Así es, le agregamos un tanto más del adobo. ¿Qué más? Y tenemos nuestra hoja santa. ¡Ay, el acullo! Hoja santa. O momo también es conocida como momo. ¿En dónde se pone? Le podemos colocar... En pedazos. Unos trozos, sí. Que le va a dar un sabor, ya que les cuento. Hay personas que no les gusta el acullo, entonces se los tenemos que disfrazar, esconder, y lo vamos a incorporar en nuestra salsa. Ah, también lo vamos a licuar. Lo licuamos. Así es. Nada más una hoja, porque si es muy aromática, entonces... A mí me encanta, pero bueno, qué bueno que nos lo dice. Y ya por último, otra capa de... De la masa. De masa. Perfecto. Sí. Ahí va quedando el tamal. Y luego vamos a meter al horno, ¿verdad? Así es. Lo vamos a dejar perfectamente bien cubierto. Sí. Y este tamal lo vamos a llevar al horno a 180, 200 grados, pero tapado. ¿Por qué tapado? Va a generar vapor y entonces va a ser una cocción uniforme y la masa va a quedar suave. ¡Ah, qué delicia! Y entonces cuando sale del horno ya queda este tamal de cazuela. Así es. Que se va rebanando y lo pones así en rebanadas en los platos. Sí, lo ponemos directo en los platos. ¡Qué delicia, chef! Vamos a agradecer al SDAI, al chef Cabrera y por supuesto quiero dar los teléfonos del SDAI. Tengan siempre a mano a los grandes maestros. El SDAI es el lugar en donde uno va y se prepara. Y los buenos chefs tienen que saber hacer de todo, incluyendo los tamales, ¿verdad, chef? Incluyendo, por supuesto. Que viva lo nuestro, nuestras tradiciones. Así es. Recuerden el SDAI en Twitter, arroba SDAI UP, en Facebook SDAI UP, los teléfonos 56-610079 y 56-627420. La página en internet www.sdai.edu.mx. ¿Y tus redes sociales, chef? En Twitter me encuentran como VicCabrera5 y en Facebook como VicCabreraC. Espléndido. Gran chef, orgullo mexicano y nuestra comida deliciosa. Gracias, chef, por estar con nosotros. Ahora vamos a comer. ¿Quieren tamal, muchachos? Sí. Claro, ¿quién dijo que no? Qué rico se nos hizo agua la boca. Nos encanta tenerte, chef, que Dios te cuide. Muchas gracias. Vámonos, regresamos. Con BOIN, heredamos las mejores tradiciones. Presenta, unos minutos, con Janet Arceo. En este 2017, con todos los cambios que se avecinan en el mundo, se han preguntado qué le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Cuál será la mejor herencia para cada uno de ellos? Sin duda alguna, todos siempre queremos lo mejor para nuestra familia. Tratamos de darles lo más que podamos por su bienestar, por su futuro. Sin embargo, más que cosas materiales, la mejor herencia que podemos dejarles es la educación. Las herramientas para salir adelante por ellos mismos y tratar de inculcarles valores que los hagan mejores personas cada día. También de manera tradicional, como lo han hecho nuestros bisabuelos con nuestros abuelos, y ellos a su vez con nuestros padres y con nosotros, nos heredan las mejores costumbres y tradiciones que nos crean una identidad como mexicanos. Somos herederos de una gran tradición gastronómica y cultural que nos caracteriza en todo el mundo. Entre estas tradiciones mexicanas, hemos heredado por más de 30 años la mejor bebida para compartir en familia, para disfrutar a la hora de comer con los nuestros. Y esa bebida, por supuesto, es Boeing, de un litro. Porque, como ellos dicen, siempre queremos dejarles lo mejor a todas las familias mexicanas. Con Boeing, heredamos las mejores tradiciones. Presentó Unos Minutos con Janet Arceo.